¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, tengo nuevas cosas para el canal He conseguido 50 insignias De las misiones diarias De Crash of Cars Y bueno, esto es lo que me han dado Me han dado el coche rotativo Entonces, los que hayáis llegado a 50 insignias Sabréis como va Este coche como es Pero habrá gente que no, que no habrá llegado A las 50 insignias diarias Y bueno, para eso traigo este vídeo Para enseñarlo Para que nos hagamos una idea como es Yo la verdad, que todavía no he jugado con él Y nada chicos, esto es un vídeo muy cortito Os voy a enseñar como va Voy a echarme un par de partidas con él Para que lo veáis Y nada más Chicos, siempre Subir vídeos, información de Crash of Cars Aquí, suscribiros Dejar vuestro like Y nada, nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.